... ...las puertas de la Plaza de Toros han vuelto a abrir... ...para acoger el mejor olor, color y sabor de la provincia... ...el de su tierra... ...un año más y ya van 19 los mejores productos de la despensa leonesa... ...vuelven a darse cita en la Feria de Productos de León... ...que cada año atrae a más y más leoneses y turistas... ...que difícilmente pueden resistirse a llevarse a la boca... ...un pedacito del sabor de león... ...un rincón irresistible para todo aquel que disfrute... ...del placer, del comer, como bien saben los leoneses... ...rodados por una amplia, variada y rica gastronomía... ...que se ha convertido junto al patrimonio histórico... ...en el mejor atractivo turístico de la zona... ...pocos pueden resistirse a llevarse a la boca... ...un poco del mejor embutido de la zona... ...es acecina, chorizo o morcilla... ...que conquistan a todos los que lo prueban... ...productos de siempre... ...que además con el paso de los años... ...reinventan en busca de sorprender al cliente. Embutido de buey, tanto salchicho como el chorizo... ...tenemos productos como la crema de acecina... ...la crema cazurra... ...entonces innovamos... ...también con el chorizo a la olla, lomo a la olla... ...cosas que se hacían antiguamente... ...sin conservantes ni aditivos... ...y esa es la línea que estamos siguiendo ahora mismo. Una tierra famosa además por sus vinos... ...esos caldos leoneses y bercianos... ...que han roto fronteras... ...y que son perfectos para acompañar cualquier comida... ...que por qué no terminar con los mejores licores leoneses... ...que encuentran su esencia en la uva Prieto Picudo. La uva es pequeñita, muy apretada... ...pero eso se llama Prieto Picudo... ...porque es picuda y prieta... ...y da muy poco líquido... ...y se saca mejor la esencia. Variedad y calidad para sorprender al comprador... ...que ya puede probar las mezclas de sabores... ...de la morcía con el queso de Baldeón... ...o el chocolate con la acecina... ...un cliente que además ahora... ...podrá tener en casa cualquier variedad de mermelada... ...que uno pueda llegar a imaginarse. Tienes la cebolla caramelizada... ...la pera con vinagre de Módena... ...cirvela con romero... ...y luego tienes también... ...bueno, dentro de las frutas rojas... ...varias mezclas diferentes que elaboramos... ...bueno, pues un poco buscando eso... ...un producto diferente... ...en las de dulce... ...también tienes varias de plátano... ...plátano con chocolate y canela... ...plátano con galleta María... ...que a lo mejor son las que pueden llamar... ...un poco más la atención. Una feria que además... ...de un espacio dedicado para los productos ecológicos... ...como puede ser la miel de Urzapa única... ...en la provincia de León. No estamos muchos en León... ...bueno, de hecho certificado solo estoy yo solo... ...y hay gente que se está... ...con posibilidades de incorporarse ahora... ...a la apicultura ecológica. Legumbres, chocolates, quesos, vinos... ...mantecadas, licores... ...un sinfín de sabores y olores... ...que se entremezclan hasta este domingo... ...en la Plaza de Toros... ...y que permiten acercar a los vendedores... ...a ese consumidor anónimo... ...que cada día disfruta... ...de la calidad de los productos leoneses. ¡Gracias!